Vamos a ver también sus dependientes. Acá se recuerda el descenso de los preguntantes. Vamos a ver el descenso de los viajeros. Los hogares de los viajeros. Ya después del descenso de los 70 años. Varios dos mil camas se mantienen. La 20. Las copas de los primeros предложos. Gracias. Debería mucho que la gente no está en casa. La gente lo hacía. Por el tiempo no estándar. Ustedes saben... Uno reclame la mano, uno reclame la mano de las mujeres. Se están en la del 99.2%. En la del 19. Gracias por ver el video.